En la brigada mi trabajo consiste en visitar las viviendas, llenar un cuestionario para conocer las necesidades, la forma de vida, el material de su vivienda, cómo se alimentan y qué servicios de salud tienen. Invito a los jóvenes que se unan a la Cruzada Nacional contra el Hambre para poder ayudar a nuestro pueblo y salir adelante. Como parte del comité estoy dispuesta a trabajar, ayudar a todo lo que es el poblado de la ferrería y trabajar para que lleguen todos los programas que nos ofrece esta cruzada. La participación comunitaria es vital para que una comunidad crezca. Siempre se necesita de un equipo para poder trabajar, para poder llevar a cabo la planeación y aterrizar esos objetivos. Vamos a hacer realidad este proyecto. ¿Cómo? Trabajando, echándole ganas y cumplir hasta llegar hasta la meta. Con estas acciones estamos moviendo a México. Gobierno de la República